Hola, soy mis queridos emprendedores de ajuste de movimiento. En este día ya les voy a explicar un poquito de lo que es ajuste de color, de saturación, tono, para poder mejorar la calidad de una imagen. Podemos ver en esta imagen, tenemos aquí, que les estoy compartiendo, que está un poco oscura, está un poco oscura el fondo, el dibujo, muy oscuro, la verdad. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Simplemente vamos a darle un poco más de vida, un poco más de color al dibujo, a la fotografía. Bien, nos vamos dirigiendo a la fotografía de abajo, en donde dice capas. Aquí vamos a ver que nos están en muchas de las herramientas para utilizar. Tenemos tono y saturación, intensidad, curva, el brillo. Vamos, vamos a irnos a abrir un plazo primeramente. Aquí, ya vemos cómo se puede tener un poco más de color. Un plazo de fotografía. Un plazo de brillo que me hay. Y le damos un poco a apacar a la fotografía. Y vamos a irnos a la fotografía. Y ahora, pues ya está. Pero tomate el contraste van a mantener su color. Aquí vemos que en la capa cero que era de la de la imagen ya nos sale que le hemos aplicado un efecto que es brillo y contraste. Y aquí podemos seguir con los niveles, las curvas, las partes luminosas y las partes sombreras. Miramos estas líneas de aquí, estas son las que nos gustan donde están las partes más luminosas, donde están las partes que no son. Entonces cuesta solo de... para que nos guste, para que nos guste un poco más o menos, esta es bien. Tenemos lo que es equilibrio de color, aquí vamos a probar con los seis colores, llanto, magenta, verde, amarilla y azul. Vamos a ver si le ponemos, se va a seguir así un poco más espectacular la imagen, si le ponemos rojo, si le ponemos rojo, si le ponemos rojo. Pero lo que es que solo se le ponen con un color, ¿no sabes? Todos los colores que van un papel muy interesante aquí. Podemos ver que se trata de poner un rostro, que es un poco más limpia esta línea. Le ponemos acá al extremo, que le dicen que nos va a hacer es utilizar un poco, es simplemente para ver entre el menos cincuenta, menos menos treinta, en otras imágenes ya, en las imágenes también. Le ponemos que va a dar un número que tiene que estar aquí, ya que cada fotografía es diferente, si le ponemos colores, si le ponemos un poco más limpio, nunca, si le ponemos entonces, si le ponemos el amor que tiene que estar aquí, por ejemplo, si yo tuviera una parte, una guberta, una guberta, una guberta, una guberta, una guberta de unos árboles un poco opaca, nos podemos dejar acá, para escogerla. Y vamos a ver que se va a notar mucho mejor las hojas de los árboles, de las gubertañales verdes, que sea mucho mejor. El azul, que es el fondo, podemos ver. El amarillo. Mejor es que se vaya por un poco más del azul. Y esto es cuestión de jugar, jugar con los colores hasta que veamos que esté bien. Podemos ver que desde un principio ya se fue con el contraste y ya fue mejorando mucho la imagen de lo que era antes. Simplemente es, eh, seguimos jugando. También el blanco es negro. La imagen se vuelve negra completamente aquí. Vamos a ponerle más claro. Perdón. Es, perdón. Lo que sea. Vamos a ponerle más claro el color. No está bien. Que se va a tomar mejores. Original y original. Ahora sí con el color. Todo lo que nos da. Tuve que no se pasce. Lleguemos a nuestro color, más negro y blanco más negro. a la gris yo lo siento como todas las manos en la parte en la parte cada uno de los aspectos que vamos a ir buscando en nuestra imagen en nuestra formación también tenemos listos aquí como las que pueden encontrar en las ciudades 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 esto es mucho más interesante que le nosotros mismos jugamos con el con el color porque así no va a ser solo un filtro que ya está para determinado como nosotros llegamos hacia nuestro dibujo aquí tenemos tono y saturación vamos a ver con todos los colores cambiándoles toda la imagen cambiándoles de color aquí están los colores verticales y se va cambiando toman un color diferente igual igual aquí vemos la luminosidad estamos esto ya lo manejamos en brillo contraste tenemos la saturación la saturación de los colores ahí ahí vuelve a blanco y negro y mientras más se le pongan más van a ser fuertes se van a ser muy fuertes los colores que están aquí entonces tenemos que ir viendo donde queda mejor color como les dije no les puedo dar un número aquí está para que pongan aquí va menos 10 o menos 5 es posible de jugar y encontrar los colores perfectos para su fotografía como les vemos hemos puesto eh perfectos en este en este en este para que queden mejor eh en los los davantes vemos que ha tomado brica ha tomado colores se ha saturado un poco la imagen y vemos la exposición que es igual jugar con los con el brillo que tiene la imagen desplazamiento también luego más opaco y toma los colores más oscuros la sombra corrección gamma corrección gamma igual que toma eh las sombras y las partes luminosas bueno yo creo que ahí ya está eh perfecto nuestro nuestra imagen lo que estaba antes estaba muy oscuro si lo puedo proyectar voy a subirle aquí tengo el espacio ya está la imagen que estaba un poco oscura pero es que no la encontramos y aquí la imagen que ya nosotros modificamos y aquí la imagen que ya nosotros modificamos y aquí la imagen que ya nosotros modificamos bueno eso es todo lo que yo he podido dar el día de hoy con respecto a darle brillo a darle color a jugar con la saturación de colores usar filtros para ver el equilibrio de color las curvas con respecto a la luminosidad y las sombras y nos vemos en el siguiente video titular en el siguiente video